La Federación Deportiva Universitaria del Perú se complace en presentar esta serie de resúmenes, los cuales serán exclusivamente de los deportes que se llevaron a cabo en la Universidad Chiclayo 2016. En el Wushu, fueron 13 las universidades y 148 los deportistas participantes, quienes estuvieron presentes en la Universidad Chiclayo 2016, que a lo largo de dos días de ardua competencia, lucharon para llevar a su alma mater a lo más alto del deporte universitario. El podio finalmente quedó de la siguiente manera. La medalla de bronce fue para la Universidad de Lima, la medalla de plata fue para la Pontificia Universidad Católica del Perú, el primer lugar y la medalla de oro fue para la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, siendo los nuevos campeones a nivel nacional.